Comencé a trabajar en los estudios en el año 1980. Fue a petición de los estudios una llamada que me hicieron por teléfono y mi intuición me guió una vez más. Fue una decisión no muy pensada realmente. Era como un reto porque mi especialidad, que es la edición, se parece pero no es lo mismo. Tuve la suerte de empezar con dos grandes, con dos gigantes, con Tulio Ray y con Juan Padrón. Entonces fue mi escuela, no, mi universidad de la vida. No solamente por lo que aprendía profesionalmente, sino aquí aprendí muchas cosas, lindas, hermosas. Incluso aprendí hasta lo que no debo hacer, que es una buena enseñanza también. Pero estoy como graduada de ser humano por haber transitado durante tantos años en el instituto, pero aquí en especial en los estudios de dibujo negativo. Gracias. 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 Gracias.